Bueno, señoras y señores, otro lío más, otra para Tito Rojas, el gallo zarcero. ¿Qué es eso? Porque eso como los paños de malva, Tito, paños de malva, este roja. Héctor, oigan esto, señores, aparente y alegadamente, Tito Rojas se encontraba esta tarde en la comandancia de Humacao. ¿Qué es eso? Él fue allí y dijo, no, que me robaron mi vehículo de motor, que es esto y lo otro, que yo vengo aquí a denunciar esto y para aquí y para allá. Héctor, pero la tortilla se le viró. ¿Ah, sí? Porque él fue para meterle esa querella, pero aparente y alegadamente, la querella se convirtió en una pesquisa sobre presunto uso de estupefaciencia. ¡Ay, Jesús! Señoras y señores, oigan esto, según la pesquisa, la preliminar, Tito Rojas se querelló de que en horas de la madrugada le robaron su vehículo. Pero más tarde, una mujer acudió al cuartel policíaco de Las Piedras para denunciar que estuvo en horas de la madrugada con Tito Rojas. Señoras y señores, esta muchacha se llama Yachira y yo tengo todos los detalles, su declaración, todo lo que ella alega. Yachira es la que dice que estuvo con Tito. Yachira. La que estuvo con Tito. Exactamente. Señores, ella alegó que sostuvo relaciones sexuales con Tito Rojas dentro del vehículo que compraron perico. Mire eso. Que luego de una discusión entre ambos, ella optó por quedarse con el vehículo. ¿Por qué? Porque Tito Rojas parece que le dijo que le iba, no, yo te voy a pagar. Parece que no le pagó, señores. Esto es aparente y alegadamente. Parece que no le pagó. Y entonces, ella dijo, me voy a llevar la guagua, me voy a llevar la guagua o el carro, una de las dos. Todavía no estoy segura de eso. Pero mire eso. Héctor, según este Yachira alega, ella dice que Tito Rojas la recogió y entonces para ir, le invitó para ir al motel Lindavista en Naguabo. Oiga, repito, Lindavista en Naguabo, gallo salsero. Entonces, Héctor, y que aparente y alegadamente solo fueron, el propósito era como que usar drogas. Esto es lo que alega la policía y la muchacha también. Sí. Señores. ¿Cómo así? No, 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 no. Véate, Tito. Véate, Tito. No, no, no. Está vacilando. Estoy serio, Tito. Oye, qué casito es. Héctor, Yachira dice que Tito le pidió que le bailara para él hacer. ¿Pero qué es eso, señor? ¡Pero nega! ¡Dale para abajo! Yo quiero hacer algo aquí, esto y otro, y aquí para allá. Entonces, la muchacha, pues, parece que, espérate, este, parece que peló para abajo, como decimos. Ajá, ajá. Entonces, señores, esto ocurrió el martes, aproximadamente a las nueve de la noche. Entonces, este, esto, el Tito le dio las llaves de su, de su, de la guagua. Sí. Él le dijo, negra, cómprate unas cervecitas, tú sabes, esto y lo otro. Ajá. Y que, como, como, como él no le quiso pagar, pues, ella se fue con la guagua, como dije ahorita. Mira eso. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, como la muchacha, como la, como la muchacha en ningún momento le pagaron, ella, este, arrancó con la guagua. Señores, vamos a ver, vamos a ver rapidito este, este, este video de Frankie. DJ, vamos a ver, adelante, miren eso. ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió? Pues, mira, apenas me acabo de enterar, no me siento muy bien, estoy un poquito, ¿verdad? Es la hija de Tito Roja. Porque no, no, no tenía el conocimiento amplio de todas estas cosas que se han comentado con relación a esta joven, ¿verdad? Que desconozco el nombre, la identidad, no tengo idea de quién pueda ser. ¿Has tenido la oportunidad de hablar con tu papá? Sí, claro. Este, este, cuando llegué aquí él estaba saliendo del cuartel y, este, nos sentamos aparte y dialogamos. Y yo sí tenía conocimiento de que él venía, ¿verdad?, a hacer la querella de que le habían robado a la guagua. Y él dice, pues, que en ningún momento es verdad todo lo que esta persona está alegando en contra de él. Entiendo que si esta persona, ¿verdad?, le hace un robo, también se va a defender, porque ella tiene que, ¿verdad?, que dar su versión sobre los hechos. Y si se ve en esta situación, pues, no me cuesta de otra que decir una versión que le favorezca a ella. Y, de igual forma, también, ¿verdad?, entramos en el diálogo con él para que él hablara claro y dijera, en realidad, que fue lo que pasó. Hay varios puntos que tengo que destacar. Jessica, con el respeto que nos caracteriza y sabes que siempre hemos tenido una buena comunicación. ¿Viste la información que está fluyendo? ¿Tienes conocimiento? Esta persona alega favores sexuales, dice que hay hasta droga. Esa parte es una de las más que me dolió. Sinceramente, me dolió mucho porque, pues, tú sabes, estamos hablando de un padre de familia, de una mamá que es bien ejemplar. Y, este, no puedo decirte que eso es cierto, porque aún lo desconozco. Yo hablé con él y él dice que no es cierto. Pero si fuera el caso, ¿verdad?, solo lo sabe Dios él y la persona. Y si la persona, pues, lo está haciendo con intenciones de hacerle daño, pues, yo le deseo, ¿verdad?, bendiciones a ella y que aquí, tú sabes, del árbol caído todo el mundo hace leña y, pues, a lo mejor este no era su momento y, pues, estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada y le sucedieron estas cosas. Es una información fuerte, difícil. Tú sabes la amistad que tengo con la familia entera de mucho tiempo. ¿Cómo ha reaccionado Ibi? ¿Ha habido alguna reacción de doña Ibi? Pues, fíjate, yo me comuniqué con la mejor amiga de mi mamá porque ellas, pues, se encontraban juntas haciendo una diligencia. Voy ahora hacia mi casa a trabajar eso con ella porque, pues, ella desconoce la información como ha salido publicada y voy a trabajar con eso ahora. Señoras y señores, Jessica Rojas, una de las hijas de Tito Rojas. ¿Pero qué caso más triste? No, 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 una cosa increíble. Mira cómo está esa muchacha, a punto de llorar. Sí, ya mismito venimos con las declaraciones de Tito Rojas, señores. Vamos a ver qué dice Tito Rojas sobre esta situación de que estaba, esto es como medio raro, en el motel, pero dentro del carro. De la guagua. Aparente y alegadamente. Entonces, pues, que la muchacha empezó a decir, esnújate. Y va aquí para allá. Ey, 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 Tito, Tito. No asilen, no asilen, no asilen. Sí, sí, fulana, fulana, deja eso. Sí, mira, espérate, ya chila, ey. Yo sabía, yo sabía que terminaba eso. Eso, 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 eso es así.